El verano pasado en nuestra casa de Maui, mi hijo Sanz, de 16 años, estaba escuchando una música con un lenguaje muy vil y cargado de gansterismo. Le dije, busca ese CD. Cuando lo hizo, lo colocamos en la mesa de la cocina y le dije que agarrara una banana y la pusiera cerca de su corazón con una mano, al tiempo que extendía su otro brazo, cerrando su mano en un puño. Le dije, voy a presionar tu brazo hacia abajo, mientras tú haces resistencia para impedir que te lo baje y aprietas la banana contra tu corazón. Yo comencé a presionar su brazo hacia abajo, con dos dedos, y no lo pude mover. Luego le dije, ok Sanz, ahora reemplaza la banana por el CD y presiónalo contra tu corazón. Forma un puño en tu otra mano y resiste mi presión tan fuerte como puedas. Nuevamente presioné su brazo con dos dedos, y esta vez su brazo bajó de inmediato. Con el CD de música lleno de mensajes de odio y violencia, él no tenía fuerza. Todo en el universo tiene energía que se puede calibrar. Cada pensamiento que tienes. Una pregunta formulada a una profesora por Anthony de Mello, en su libro Un Minuto de Sabiduría, One Minute Wisdom, es ¿Por qué están todos aquí tan felices, excepto yo? La respuesta del maestro fue, porque ellos han aprendido a ver la bondad y la belleza en todo. ¿Por qué yo no veo bondad y belleza en todo? Y el maestro respondió, porque no puedes ver fuera de ti lo que no logras ver dentro de ti. Si no lo puedes ver dentro de ti, no puedes cambiar el sistema de energía en el que vives. La tercera cosa que debes hacer para elevar tu nivel de energía es tomar conciencia de la comida que ingieres. Puedes poner cualquier alimento cerca de tu corazón y hacer la prueba con el brazo, para determinar si ese alimento te fortalece o te debilita. Con el alcohol, es suficiente que tengas un vaso de licor cerca de tu corazón al hacer la prueba. Verás que el alcohol siempre te debilita. Lo mismo ocurre con muchas toxinas que consumimos. Siempre puedes hacer la prueba del brazo con diferentes sustancias, vitaminas y otros productos que ingieras, y dejar de consumir todas las sustancias de bajo nivel de energía. Uno de los grandes maestros que tuve en mi vida me dijo, Si tú en verdad quieres ir a los lugares a los que estás destirado, tienes que apartarte de todas las sustancias que te debilitan. Te insto a que vivas en total sobriedad. Así que, después de haber tomado varias cervezas al día, por varios años, dejé de consumir bebidas alcohólicas. Lo hice porque en realidad respetaba la idea de tratar mi cuerpo como el templo sagrado que es. Porque este cuerpo, que es lo que aloja mi fuente, emanó de la espiritualidad, y yo tengo una relación sagrada con la fuente. De igual modo, las sustancias artificiales que se consumen normalmente, como los refrescos dietéticos, disminuyen tu nivel de energía, por lo que debilitan en lugar de fortalecer. Te apremio a que dejes de consumir toda clase de sustancias que puedan bajar tus niveles de energía. En particular, el tabaco y los fármacos. El cuarto aspecto a considerar para elevar tus niveles de energía es tomar conciencia de la música que escuchas. Tal vez has oído hablar del efecto Mozart. Cuando se tiene a niños en una habitación en la que se escucha música de Mozart, que es una música inspirada por la divinidad, los niños se concentran mejor en lo que hacen, están más alerta, su trabajo fluye mejor, y son más productivos. Eso debido a la música de fondo que tienen. Por el contrario, músicas que exaltan la violencia y el odio disminuyen los niveles de energía. Lo mismo ocurre cuando los niños están de manera regular sentados frente a videojuegos violentos y con numerosas explosiones. Todo eso es parte de un sistema de energía que los debilita. En esto no tienes que creer en mi palabra o pensar que estoy a favor de algunas cosas y en contra de otras. Puedes tan solo hacer la prueba del brazo que describí antes, leer el poder contra la fuerza, o aprender otros medios para determinar si algo te está fortaleciendo o debilitando. ¡Gracias por ver el video!